Joder, que fenómeno Tienes un Zeda, eh Chicos, os pongo un poco en situación de lo que ha pasado Supuestamente, supuestamente, no va a ser que sea un experimento social Al señor Corbacho, el otro día, pues le ocurrió un incidente, ¿vale? Él estaba en el gimnasio, debía estar grabando con su cámara Bueno, antes de nada, quiero decir y matizar una cosa En principio, un incidente externo a la comunidad de YouTube Un incidente dentro de lo que es su vida social, ¿vale? Cosa que es muy importante que quede claro para que se entienda el contexto de este vídeo Entonces, el señor Corbacho, ejerciendo sus funciones como YouTuber ¿Vale? Que no significa que eso, el incidente, esté relacionado con la comunidad, no Sino ejerciendo sus funciones como YouTuber Es distinto Espera, voy a dar la rotonda a ver si no se cae la cámara Que está aquí enganchada como puede No se cae, no se cae, no se cae Aguanta, aguanta, aguanta Vale Se ha movido un poco Repito, ejerciendo sus funciones como YouTuber Pues tuvo un incidente Por lo visto, por lo que cuenta Él estaba grabando dentro del gimnasio Y una persona salió dentro de ese vídeo, dentro del plano Bueno, este señor, chico o muchacho No especifica Da a entender que parece ser una persona mayor, ¿vale? Mayor que él al menos Por lo visto, esto no le hizo ni puta gracia Matizar una cosa como YouTuber, yo también Esto le pasa a mucha gente O sea, a la mayoría de gente Anónima, por llamar de alguna manera O que no quiere salir a las redes sociales Le toca un montón los huevos que grabemos en los gimnasios Muchos no dicen nada Pero a muchos les pasa Yo les entiendo, en cierto modo Obviamente esto no justifica ningún tipo de agresión Pero, les entiendo Vale, indiferentemente de que tengas permiso o no Da igual Le toca los cojones a la gente y punto Este señor, muy molesto Por lo visto, se pone a hablar con Corbacho Y le dice que él no quiere salir en el vídeo Corbacho le debe contestar Que no se preocupe Que él tiene permiso Que no va a salir Que se va a recortar el vídeo O que se va a pixelar Cosa que me parece bien Parece ser que este señor se marcha Pero no se queda contento con la cosa Y vuelve a decirle que lo que quiere es que borre el vídeo Que borre el vídeo La cosa es que empiezan a discutir O empiezan a hablar fuerte O no llegan a un acuerdo entre los dos Y, por lo visto, Corbacho se va a hablar con un gerente Un encargado del gimnasio Para poner un poco de paz Por lo visto, este señor, un poco desproporcionadamente Fuera de lugar Pues le coge a Corbacho Y golpea Le pega un puñetazo a la cámara Porque él quería que se borrase el vídeo Y, por lo visto, Corbacho no estaba dispuesto a borrarlo Es lo que entiendo yo Porque si no Si te dicen borra el vídeo Lo borro Supuestamente ya hubiera parado la pelea Pero entiendo que Corbacho No estaba colaborando en ese aspecto O bueno Indiferentemente de lo que pasó Este señor Le golpea la cámara A Corbacho Ejerciéndole una lesión En los dedos de la mano Y rompiendo la cámara Por lo visto Que quede clara una cosa Yo estoy en contra de la violencia Creo que la violencia Solo tiene su sitio En un contexto de autodefensa De defensa personal Cuando te atacan Pues estoy en contra Repudio La violencia Espero Que tenga una pronta recuperación Cuando me dieron la noticia No me alegré A pesar de ser tan malvado como soy Obviamente Me pareció una noticia desagradable La cual No me hizo gracia Sinceramente Si estuviera mintiendo No diría nada Directamente no diría nada Pero es la verdad No me alegré Para nada Bueno Creo que me voy a instalar En esta maravillosa Y cómoda piedra Que la naturaleza Nos ha proporcionado Entonces Os estaréis preguntando Si esto todo ha sido Fuera de la comunidad de YouTube No tiene nada que ver Con la comunidad de YouTube Que tienes que ver tú En esto Si es un problema social Dentro de su vida personal ¿No? Es un acontecimiento Que le ha pasado a él Dentro de su vida Pues como a mí Me pegan con el coche Y discuto Y me pego cuatro puñetazos Con un tío Porque se ha saltado el ceda Yo tenía la culpa Él dice que sí Y lo digo que no Y nos metemos cuatro puñetazos ¿No? Que viene a ser lo que ha pasado Ha sido un problema externo En el que bueno Pues él ha tenido un conflicto En el gimnasio Y le ha ocurrido esto Él tiene problemas en su vida Tú tienes problemas en tu vida Y yo creedme que tengo muchos problemas en mi vida Y en mi mente Y diversos acontecimientos varios Entonces el motivo de mi respuesta O de este vídeo Viene a ser de que este hombre Bueno, punto número uno Todos los problemas que te ocurran En tu vida personal No es obligatorio No es obligatorio Compartirlo en YouTube No es obligatorio A mí me pueden diagnosticar un cáncer Y no tengo por qué compartirlo No es obligatorio Esto es importante Y por qué os digo esto Siempre que se comparte algo personal en YouTube Es para sacar algo Generar repercusión Apelar corazones Ganar visitas Lo cual en cierto modo Me parece bien Que cada uno venda su vida Hasta donde considere Para sacar visitas Yo ahí no me meto Pero que quede muy claro Nadie te pone una pistola En la cabeza Y te dice Eh, tienes que hablar de esto en YouTube Y se lo tienes que contar A miles de personas Si lo haces Es porque te interesa Y no No me vengáis con la historia No Lo ha hecho para explicar a la gente El por qué no puedes subir vídeo No No, no, no No cuela, ¿vale? No cuela Bien Entonces ha quedado claro esto, ¿no? Siempre que expones tu vida personal Es porque te interesa De algún modo ¿Ok? Entonces él ha contado lo sucedido En un vídeo En el que, bueno Pues lo ha hecho bastante dramático Eh, apelando bastante el corazón De los seres vivos Que le siguen Y sin venir a cuento Sin que sea Nuestra guerra Ha empezado a meter A los vídeos polémicos Que se le hacen a su persona Vale Eh, en YouTube Eh, casi todo el mundo Recibe vídeos polémicos Yo he recibido vídeos polémicos Eh, no he tirado nunca uno abajo Si he tenido que hacer algo Ha sido una vídeo respuesta Y le he dejado hecho un trapo Eh, lo siento Es así Eh, soy un arrogante Lo sé Lo reconozco Pero es lo que considero Le he dejado hecho un trapo De hecho le dejé tan hecho un trapo Que quito el vídeo Lo quito Eh, nunca he tirado un vídeo Nunca he denunciado Y nunca he llorado No No Nunca he llorado No El vídeo Él da a entender Que esta persona Seguramente Ni le conozca Seguramente no vea sus vídeos Por ende Lo más probable Es que tampoco vea los míos Entonces Quedando claro Que ha sido Un conflicto externo A la comunidad Eh, ha empezado A meter Los vídeos polémicos Que se le hacen A su persona Queriendo Decir Implícitamente No Explícitamente Literalmente Prácticamente Que Que estos vídeos Eh, fomentan el odio Y como que Tiene una relación Lo que le ha ocurrido Con Con estos vídeos Y como que estos vídeos Generan un mal ambiente global Una conspiración mundial Que genera mucho odio En las personas Y luego Eh Lo descargan Contra su persona Incluso Aunque no hayan visto mi vídeo Pero Parece ser que estos vídeos Eh Incitan al odio Global Entonces Pues Ha aprovechado Ha sido muy ventajista Una vez que Ha abierto los corazones Les ha apelado Pues ha empezado a meter Estos vídeos polémicos Que no tienen nada que ver Con su guerra Que ha sido un conflicto Dentro de su vida Personal Y social Y ha empezado a meter Esto Que es lo que ha pasado Que A mí me han venido Me da igual Pero me han venido Un montón de chavalillos Los chavalillos Hay que entender una cosa Cuando tienes un público Muy joven No les pidas Que sean racionales Pero si son muy emocionales Son muy influenciables Y son muy sentidos Él habla de que estos vídeos Incitan el odio Pero luego él Lo hace literalmente Con este vídeo Donde se ve de manera clara Como está Culpabilizándome A mí De algo externo A mí Y que no viene a cuento Pero Está Culpabilizando En cierto modo Eso sí que es incitar al odio Pero eso es incitar al odio De manera literal Y además No lo estoy diciendo apenado Me da exactamente igual Recibo insultos Todos los días Porque un día En vez de recibir 20 insultos Reciba 30 Pues Realmente No cambia mucho La dinámica Pero bueno Ha sido claro Como a partir A raíz de este vídeo Mucha gente Ha visto en tus palabras Que estabas O interpretaban Que estabas hablando de mí Y Han venido pues Como he dicho antes Son muy emocionales Son muy poco racionales Pues han venido Han caído en En tu trampa En las palabras estas Llenas de demagogia Y han venido pues A vertir todo Su odio Porque sí Porque les has tocado La fibra sensible Con semejante dramatización Yo espero que Te recuperes No me alegro De tus lesiones Pero no puedes Culpabilizarme a mí De mis vídeos Que ni siquiera Lo han visto Y aunque lo hubieran visto Tampoco es mi culpa Yo soy responsable De mis palabras El primer vídeo Dije que Sufrías de ciertas Incoherencias Entre tus principios Alimenticios Y la marca Que te sponsoriza Incoherencia La segunda vez Demostré que mentías En tus titulaciones Oficiales Vale Y la tercera vez Tú me llamaste Sanguijuela A pesar de yo Exponer siempre Mis vídeos Con cierta educación Pues tú me llamaste Sanguijuela Entonces ahí Entré un poco Al trapo Perdí un poquito Las formas Y te hice un vídeo Respuesta Que te dejé Hecho un trapo Si tú consideras Que eso es Incitar el odio Hacia tu persona Yo no estoy de acuerdo Nunca pensaré Si algún día Me ocurre algo Que sea culpa De personas De terceras personas Y no que tenga yo Algo que ver O simplemente Que los conflictos Sociales Ocurren Y van a ocurrir Siempre Lo que te ha pasado No tiene nada que ver Con YouTube Prácticamente Salvo que estabas Ejerciendo tus funciones Como YouTuber Que es grabando Y haciendo la parafernalia Dentro del gimnasio Pero este problema Que te ha ocurrido Está muy lejos De mis vídeos Y seguramente De tus vídeos Luego otra cosa Que le ocurre a este señor Es que intenta Siempre Quedar como El Gandhi De YouTube Como una persona Pulcra Blanca Transparencia Parece que su casa Es la entrada Al cielo divino Y al Olimpo De los dioses Siempre intenta Pues obviamente Utiliza demagogia Intenta pelar las emociones Y poco La razón El raciocinio De las personas Entonces Se vierte Sobre las emociones Y que es lo que pasa Que en su intento De mensajes populistas Quedar muy bien Cara al público Él dice Que no tiene Ningún tipo De rencor Quiero decir Es muy gracioso esto Porque es como Me han agredido Me han hecho Vídeos respuestas Pero soy tan bueno Soy tan Tan buena persona Que no guardo Rencor a nadie Pero esto Es un poco Incoherencia Señor Corbacho Si tenemos en cuenta Que No me lo ha dicho Una Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco Más personas Que cada vez Que te mencionaban Algo Sobre mi persona Se te cambiaba la cara Te ponías nervioso Te enfadabas Y me ponías A parir Cosa que me da igual Me da exactamente igual Pero claro Y luego yo veo el vídeo En el que tú Delante de la gente Dices Joder Me pegan Me hacen vídeos críticas Y yo es que Soy tan bueno Que no les guardo Ni rencor Pero luego Me insultas Y muy feamente Porque yo Si tú repasas Todos Los ataques O picotazos Que te he hecho Insultos como tal Casi no se puede Ni definir Pero luego tú Me sueltas Unas perlas Que no van En congruencia Con El decir Que no le guardas Rencor a nadie ¿Me entiendes? Entonces pues bueno Este señor Es lo que intenta Demagogia Y ser siempre El bueno De la película Así que Corbacho Último mensaje Me ha parecido Muy ventajista Tu estrategia De intentar Ponernos todos En contra Utilizando en un contexto En el que ha sido Un problema externo Me parece muy ventajista Me parece en cierto modo Ruín Y me parece en cierto modo Intentar ganarte Más al público Pero con demagogia Te animo A que vuelvas a ver Mis vídeos A que los repases Desde el principio Hasta el final Para que veas Cómo eran críticas Con cierta coherencia A la cual estamos Todos expuestos Y no es el fin del mundo Una crítica Con coherencia Luego otro mensaje Que dejas Es como que Tú estás por encima De la crítica ¿No? Como que no te afecta Como que ya es algo Que has superado Pero no lo demuestras Si cada dos por tres Lloriqueas En cierto modo Con estos vídeos críticas Y les lanzas Y les lanzas mierda Y diciendo Que no entiendes Como las personas Son así de malas De malvadas Y que incitan el odio No hay mucha coherencia Entre decir Que te resbala la crítica Y cada cierto Cada poco tiempo Mencionar y hablar De estos vídeos críticas Que parece que los tienes Muy presentes En ti Sin mencionar Que cada vez Que te hablan de mí Pues explotas Entonces Un poco de De incoherencia Otra vez más Así que nada Corbacho Espero que te recuperes pronto Puedas seguir Con tu vida normal Y que entiendas Que los problemas sociales Nadie Se libera de ellos Yo ahora voy a coger el coche Para volver a casa Y a lo mejor Algunos Se me salta un ceda Y me bajo del coche Se baja del coche Y perdemos las formas Y no voy a ir a Youtube Con un ojo morado A decir que Claro Un mal ambiente Que se crea Por los vídeos críticas Pues hace Que la gente Vaya con mucho odio Por la vida ¿Vale? Los problemas están Antes de Youtube Con Youtube Y estarán después De que exista Youtube Y por favor Todo problema En tu vida social Que no tenga nada que ver Conmigo No me metas Si me quieres meter Méteme directamente Por mis vídeos No por lo que te pase No hace que lo dejes ahora Con la novia Y digas que claro Que mis vídeos Están afectados En tu estado anímico Y que tu estado anímico Ha afectado a tu relación ¿Vale? No me hagas aquí Una catenación De hechos ¿Vale? Por el origen De mis vídeos ¿Vale? Entonces Nada más Espero que te recuperes Y nada Un saludo Y bueno chicos Muchas gracias por verme Y nada Creo que me he quedado A gusto Ha sido un vídeo Un poco diferente De reflexión Estoy de vacaciones No paro de trabajar Trabajar Aquí con la cámara Venido al monte Así que nada Espero que os haya gustado Esta reflexión Y como siempre os digo chicos Muchas gracias por verme Os mando un saludo Un abrazo Y hasta luego